Mil mensajes. Hoy estamos con el número 399. Y este número nos trae algo muy interesante en nuestra vida cotidiana, especialmente en las relaciones interpersonales. Inclusive en las relaciones que van más allá de las relaciones interpersonales, y que es la amabilidad. ¿Por qué la amabilidad es importante? Porque la amabilidad es el respeto que alguien demuestra a través de su actitud, es decir, fundamentalmente a través de su conducta, del posicionamiento emocional, del posicionamiento racional que tenga frente a esa otra persona, aunque amabilidad, y esto es bien importante aclararlo, no significa estar de acuerdo, en especial con lo que la persona hace, con lo que la persona, por el sitio donde está, inclusive por ser la persona que sea. La amabilidad trasciende. La amabilidad es un poco parecido, y quiero dejar esto muy claro, al darle la dignidad que merece la otra parte. Entonces, el ser amable, lo que va a traducir es sencillamente el comportamiento de respeto, el comportamiento de aceptación de la otra parte en nuestra vida, en especial en nuestra situación de un momento determinado. Ser amable significa ser cortés, significa mantener el buen tono de la comunicación, el saber bienestar, es decir, el manejarse en forma adecuada frente a la otra parte. Y por supuesto entonces, la amabilidad para nosotros, como gran cantidad de cosas, es un elemento que refleja una actitud, y que por lo tanto va a tener un componente de tipo racional, con unos valores indudables que podría ser muy bien el de la dignidad, podría ser el valor de la tolerancia, aunque esta se ve más de tipo conductual, y tiene elementos de conocimiento, de respeto al otro, o a la otra parte por ser persona, o ser un grupo de personas, o ser una expresión de un grupo de pensamiento, y de actitudes, y de presencia humana, y también un tono emocional, que la amabilidad no tiene por qué ser alegre. La amabilidad es un tono respetuoso, en el cual entonces se manifiesta a través de la conducta, y esa conducta va a reflejar valores, conocimientos, y emociones muy adecuadas, para que la otra parte no sienta herida su dignidad, no sienta vergüenza, no sienta ningún otro elemento. Yo creo que esto es bien importante, ¿por qué? Porque inclusive, en los factores de la credibilidad, la amabilidad está relacionada en forma directa con la amabilidad. Y esto realmente nos parece muy llamativo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si a usted le interesa ser creíble, trate de ser amable. Porque en muchas investigaciones se ha encontrado que la persona, o la personalidad, que es evaluada como amable, tiene una mayor credibilidad. Esto también supone que, por supuesto, hay gente que es amable únicamente por serlo, en forma quizás muy fingida, muy hipócrita, pero que en el fondo, esa persona va a generar una mayor credibilidad que a lo mejor una buena persona, de una persona que tenga muy buenas intenciones, tenga muy buena carga moral, que inclusive está haciendo bien por la otra parte, pero que no sea amable, que sea grosera. En eso, entonces, es bien importante este factor de amabilidad mezclado con el factor de la credibilidad. Esto, yo creo que es lo importante de la amabilidad como mensaje. Yo le pido a ustedes que reflexionen sobre las cosas que a usted le gustaría que una persona, inclusive una persona que no esté en el pensamiento de usted, que una persona que sea muy diferente a usted, ¿cómo le gusta ser tratada por esa persona? Seguramente no le gusta ser despreciada, no le gusta ser maltratada, seguramente usted quiere que le respeten su dignidad, a pesar de las diferencias. Entonces, nosotros le preguntamos en forma muy clara si usted es tan amable como quieren que sean amables las otras personas con ustedes. Este es un mensaje que tiene cosas muy importantes. refleje y de verdad que cuando uno se encuentra en un ambiente amable, que no tiene por qué ser un ambiente hipócrita, ni un ambiente en donde todo el mundo está de acuerdo y se sonríe, no, ese no es el criterio de amabilidad. El criterio de amabilidad son las buenas formas. Esas buenas formas que inclusive en los momentos más intensos, de mayor desacuerdo, no se deben perder. ¿por qué? Porque la amabilidad significa, en el fondo, estar presente en una cultura superior, en una cultura que le da el trato y el respeto que merecen los otros seres humanos. Y entonces, con esto, nosotros le preguntamos a usted, ¿es tan amable usted con los demás como quieren que sean amables con usted? Yo creo que eso es una clave, es una clave muy importante para enfocar nuestras relaciones interpersonales. Y probablemente, cuando se enfocan estas relaciones interpersonales con amabilidad, probablemente nos va a ir muchísimo mejor en todo, aunque no estemos de acuerdo. Recuerde, inclusive también, la relación que tiene la amabilidad con otros factores de la credibilidad, y que entonces a una mayor amabilidad se corresponde un mayor grado de credibilidad. Y que usted no pierda su credibilidad, tan importante, por no ser amable. Este es el mensaje número 399 de los mil mensajes, y lo dejamos con este pensamiento. Y estas preguntas, indudables que inclusive son tan importantes, que las revisen en grupo, en pareja, en familia. Es amable con su pareja. Usted es amable con su familia. Su pareja y su familia son amables con ustedes. Sus vecinos, hay rasgos de amabilidad. Trate de fomentarlo para que vea que el bienestar va a ser mucho, pero mucho más importante. Este es el mensaje 399 y será hasta el próximo de ellos.